Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric. Hola, yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides a Dani Dani Recomienda. Ahora, hoy tenemos unas nuevas recomendaciones para ustedes. La vez pasada tuvimos dos géneros distintos y creo que hoy también, si no me equivoco. Ah, sí. Más o menos parecido. Ok, yo voy a recomendarles una película de terror psicológico del 2015, que salió en el cine, que la fuimos a ver de hecho los dos. Los dos ya la vimos. Yo ya la vi dos veces, uno en el cine, uno en... Uy, ya la vi como diez veces. Bueno, yo dos, uno en el cine, uno en Netflix, que por cierto acaba... Bueno, no acaba de salir en Netflix, pero ya está en Netflix, así que puedes ir a verla corriendo a tu plataforma favorita. Netflix, páganos. Pero bueno, esta película de Witch, La Bruja en español, es una película con la cual debuta este director que se llama Robert Eggers, que Robert Eggers anteriormente trabajaba como diseñador y director de producciones teatrales en Nueva York. Muy Broadway, muy Broadway. Bueno, no Broadway, pero... O sea, Broadway, no más precisamente musicales. Y creo que eso es lo que se nota en sus producciones. Y creo que yo como actor, y bueno, Diego también, los dos estamos en esta onda del teatro y tenemos una compañía independiente. Creo que podemos empatizar muy bien con los ambientes que nos da, con el vestuario. Bueno, eso voy a ir a hablarlo un poco más al rato. Pero eso no es todo. Él... Él hace esta película con su propio guión. Y bueno, es una película que a mí me encantó. Tengo que ser sincero, la primera vez que la vi, sentí que me... O sea, tenía como... Sentí que es Eduardo. No, no sabía si me había gustado. No era como, a ver, sí me gusta porque lo visual, porque las actuaciones, las referencias bíblicas y cómo te vas sugestionando durante toda la película y sobre todo al final. Dijo... Ahí decía, bueno, sí. Y luego dije, no, es que está genial, me encantó. Y la volví a ver en Netflix. Y fue distinto. Fui un poco más crítico. Hay algunas cosas que ahora dije, mmm... Como que la bruja en la escoba no me late tanto. O bueno, no es una escoba en la rama de un árbol, no me late tanto. Pero aún así me sugestioné igual. Y creo que como una persona que creció en una religión, en la religión católica, que mi tía era catequista y todo este ambiente como que lo conozco, y los que estamos o estuvimos en un momento en alguna religión, podemos sugestionarnos, ¿no? Y podemos encontrar las referencias bíblicas que están muy presentes y también las citas bíblicas. Y sobre todo en las partes muy interesantes que tienen las películas de Egger, es que siempre investiga mucho acerca de leyendas, mitos de varios lugares. En esto es obviamente de las brujas, de una cuestión más de la brujería, pero no tanto como lo conocemos de este lado del mundo, sino más de Europa. Es lo que se me hace más interesante. Aunque la película se realiza en Estados Unidos, o sea, la historia es en Estados Unidos. Pero la leyenda, digo, como ven a las brujas. Claro, y de hecho, parte de los... ¿Cómo se dice? De lo que dicen los actores, si me fue el nombre, de los... ¿Giom? Ajá, de los diálogos de los actores están tal cual como en las citas bíblicas, como en algunas leyendas en las que él se inspiró. Y bueno, voy a comentarles más o menos de qué trata. Pues es una familia que está en una religión, no recuerdo ahorita qué religión es, pero es... Sí, son como los principios de los Amish, de estos como que son muy ortodoxos, son demasiado estrictos en su religión. Esa es esa cultura, creo que en los principios no se llamaban Amish, ahorita se llaman Amish. Antes tenía otro nombre, pero mejor... Que está muy padre porque en la siguiente recomendación de la siguiente semana o de esta, no sé muy bien cuándo vaya a salir, voy a darles otra recomendación sobre la religión y el terror y las... estas prácticas ortodoxas, ¿no? La religión a veces puede ser terror. La propia religión es terror, en muchos sentidos. Es lo que les da ese punto, ese sabor y esa sugestión en esta película, porque esta familia decide irse del lugar de donde están, de la comunidad en la que están, porque ya no se sentían cómodos, ya que ellos eran más ortodoxos, ¿no? Más ortodoxos que los ortodoxos, imagínense. Sí, están como que su comunidad ya estaba en una parte más liberal y ellos querían seguir conservando ciertas ideas y prácticas. Entonces deciden irse, es un señor, la esposa, dos pequeños como de 6, 7 años. Unos gemelos. Ajá, un bebé y una chica que ya tiene como 15 aproximadamente. Un adolescente. Entonces deciden irse todos y a este lugar apartado en el bosque y de repente en la vida cotidiana que nos muestra Eger podemos ver de la nada desaparece el bebé de la familia. Ajá. Y entonces la mayor, que es en este caso la protagonista, Anna Taylor, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, que además es su primer filme esta, en una desesperación de no saber dónde está su hermano y la familia, le empiezan a echar la culpa a ella por ser la mayor, porque además la religión y la familia es como machista, como, ¿sabes? Es como que se va hacia esos tintes, porque además el hijo mediano que tiene como 11 años, más o menos, empieza a entrar en la pubertad y empieza a ver ciertas escenas eróticas entre él y la hermana. Sí, o sea, como que empiezan a meternos el erotismo, la religión, el, ¿cómo se llama? El terror, el suspenso. El suspenso. Y de repente vemos que la familia cada vez va en peor, le empiezan a pasar cosas feas, sucesos que no saben cómo, cómo llegan hasta ahí, como que los hermanos empiezan a cantar canciones sobre brujas. Black Phillip, que es un cabro, un cabro, ¿aun qué? Sí, una cabra. Una cabra negra. Y algo más que quieres comentar de la historia. Pues yo creo que parte, parte de dos partientes de la historia. Uno, pues obviamente es esta parte como que de terror, suspenso, que no sabes qué está pasando, ¿no? Por lo de cuestiones de una bruja, cuestiones de que sí hay algo diabólico ahí. Y también la parte de la familia y la soberbia del papá. Es decir, es que yo soy superior a todos estos, estos güeyes de los otros religiosos. Yo soy más superior, entonces yo voy a, voy a hacer mi familia, con mi familia voy a ir a otro lado. Y yo sin saber sembrar, sin saber hacer absolutamente nada, voy a mantenerlos. Obviamente él no pudo. Y estaba de su soberbia de que él podía hacer y mantener a su familia, cosas que no podía vivir. En pocas palabras, tú vas a ver esta película y vas a ver cómo una familia va de caída y que no tiene un final realmente, pues digamos, feliz en lo que cabe. Es un final que para nada es feliz, pero creo que me gusta a medias el final, pero lo que sí es que... O sea, me refiero al final final, cuando la chica esta va por el bosque. Pero lo que sí me gusta es lo que sucede después, cómo va una tras otra, tras otra, y empiezas a agarrar ritmo al final de la película y dices, ¿qué? ¿qué está pasando? Y eso es lo que me gusta. Y en sí, las actuaciones están muy bien. Me gustan, están muy bien logradas. Le decía que está Anya Taylor, que además protagoniza Gambito de Dama, ¿qué? Gambito de Dama, entre otras que ahorita ya está en el ojo del huracán. Sí, Fragmentados igual. Fragmentados, pero justamente ahorita en el 2021 está nominada como mejor actriz en una miniserie o película para televisión por Gambito de Dama. Así que es una buena actriz. The Witch fue su primera película y creo que lo logra mucho. Y también de los actores que aparecen, como el papá y la mamá, son grandes actores. De hecho, son actores también en teatro, ellos hacen mucho teatro. Y de hecho se ve en la película, porque siento que la película es muy teatral. Bastante. Sí, se nota bastante porque se ve que cuidan los detalles de la época, incluso la música, el ambiente sonoro. Es muy... Te transporta, te quiere transportar y como que te da esos tintes de... O sea, no te lleva la emoción. O sea, no es... Te ayuda. O sea, como que te da el empujoncito para que vayas entrando en el ambiente de la música. Exacto. Pero tan solo los vestuarios, la producción, la historia, el guión... Porque todo es muy minimalista. Si ustedes ven la película, van a ver que todo es muy minimalista. Tanto la música, como la imagen, como todo lo utilizan. Es algo muy minimalista. Pero creo que eso ayuda bastante a la película para ponerte en el sitio donde... Donde ellos se encuentran. Además, este director, su segunda película es El Faro, que salió en el 2019, que fue la última película que fuimos a ver al cine. Muy buena. Y que quedamos muy impactados. Creo que es un director que apuesta más hacia lo que él cree, hacia el arte, a no hacer películas nada más por vender en taquilla. Y eso es lo que igual me gusta y es respetable y admiro mucho de los directores. Que vayan por su propia línea y no se vayan solamente por vender. Y que nos den cosas muy interesantes, propuestas interesantes. Así que ve a ver The Witch, que ahorita esté en Netflix. Imagínate estar solo en el bosque con tu familia. De repente no sabes qué sucede. Si es alguien, un demonio, si es una bruja. O qué es lo que sucede que todo sale mal en tu familia. Ahí en medio del bosque de la nada. Y pues esta es mi recomendación. Espero que les guste. Déjenos en los comentarios. Ok, pues yo ahora les voy a recomendar una serie. Me tocó esta de serie. Esta serie se llama Equinox. Es de finales de este año, de hecho. Salió como en noviembre, creo. La serie son seis capítulos nada más. Casi de una hora, diez minutos más o menos cada capítulo. Y esta historia es de Dinamarca. De hecho la compararon mucho con Dark. Supuestamente. Es como una versión de Dark. Yo la verdad no lo veo como Dark. Pero bueno, vemos. Ya cada quien ustedes dirán ahí en los comentarios si sí le vieron parecido o no. Esta serie se trata de que en 1999 una chavita de pronto ve que su hermana ya se va a la universidad. Se va junto con unos amigos porque hacen como si fuera una... Como que todos se van como en una... Como se llama en una caravana se van todos. Así creo que en Dinamarca es una tradición que lo hagan de esa forma. Se van todos en caravana hacia la universidad. Se despiden ahí todos. Y de pronto la niña se acuesta a dormir y empieza a tener como unos sueños raros donde ve que su hermana está en otro lado. Y de pronto tocan a la puerta. Se despierta ella y está la policía diciéndoles que su hermana desapareció junto con todos sus demás compañeros y que no saben qué habrá pasado. Pasan 20 años, ella está grande, tiene una familia y nunca se supo qué fue lo que les pasó a los chicos de estos que desaparecieron de la nada. Y solo cuatro muchachos fueron los que salieron vivos de ella. Ella tiene un programa de radio. Ella muy tranquila en ese momento porque tuvo una infancia bastante difícil. Porque empezó a tener ese tipo como que de visiones. No sabía de dónde venía, su papá creía que eran cuestiones mentales, de salud mental. Y la internaron ahí para que la atendieran mentalmente como una niña. Y su mamá del otro lado era de, ¿sabes qué? No, déjala. Ella tiene que desarrollar esto. Entonces así como que ella estuvo entre el espejo y la pared siempre. Entonces en su programa de radio le habla un muchacho que ella conocía, que era uno de los sobrevivientes. Y dice, ¿sabes qué? Yo sé dónde está tu hermana, yo sé lo que pasó. Tienes que buscar la verdad. Y entonces desde ahí empieza a dispararse una serie de eventos, cosas ahí misteriosas. Reencontrarse ella con su pasado, con su papá, con su mamá. Desenterrar todos estos problemas también familiares que tenía ella. Desenterrarlo de su hermana. Desenterrar todo lo que tenía ella. Y aparte los problemas que tenía familiares con su esposo y con su hija. Es para encontrar la verdad, qué es lo que le pasó a su hermana. Esta serie la verdad me gustó muchísimo. Aparte que es corta, me gustan mucho las series cortas, sinceramente. Me pareció muy interesante. Tiene una parte muy como de policiaca, de misterio, de terror igual. Y parte de lo que me gusta mucho es que está también ambientada de una forma muy, muy, muy sombría. Tipo dark, más o menos. Muy de esa forma y también me gusta que esté envuelta como en leyendas también de esos países, ¿no? De Dinamarca, está envuelta como una leyenda de un conejo, de una diosa. Entonces todo ahí de sectas. Igual habla mucho de sectas, todo del ocultismo, de simbología. Y todo esto está muy, muy, muy chida la serie. Pareció muy interesante. Yo me la vi así, me sentía a ver el primer capítulo y terminé los seis. Así inmediatamente. Me gustó mucho. Es una temporada. Es una temporada nada más. Ya tiene un final. Yo, sinceramente, yo espero que ya sea la única temporada. No soy de los que veo una historia y no, ¿qué es lo que sigue? La verdad, para mí cierra bien la temporada. Hay unas cosas sueltas, pero pues a mí no me causa tanto, tanto, tanto malestar que no me lo resuelvan. Pero creo que está súper bien. No sé si tenga segunda. Espérame. Bueno, yo la verdad no. Espero que no lo tenga. Y está en Netflix. Ahí la pueden ver. Y veanla. La verdad está muy interesante. Está muy chida. Y si tiene comparación con Dark, pues ahí ustedes lo dirán. Bueno, yo ya vi Dark. No he visto la que estás recomendando. Y creo que por la historia, por como inicia, creo que por eso la comparan. Puede ser. Sí, quizás sí. Pero, bueno, la veré también para ver. Sí, Equinox. Equinox, con X. Equinox de Equinoxio. Porque tiene mucho también que ver con leyendas del Equinoxio. Está muy chida. Veanla, veanla. Y bueno, ya que comenté que tenemos una compañía de teatro independiente, vayan a seguir la Ojo de Gato Campeche en Facebook. Porque ahí tenemos nuestros primeros trabajitos, igual audiovisuales. Ahora que sí quieren echárselos por ahí. Sí. Ahí pueden ver, bueno, permiso de soñar, que es un mediometraje extraño que hicimos nosotros. Que en realidad... Pero al final, por la pandemia, tuvo que filmarse y lo filmamos, pues tratando que fuera más entretenido, ¿no? Que fuera más un híbrido de teatro y audiovisual, etc. Diego ve el vestuario, yo la dirección, nuestra compañera Selene, que está en alguno de estos videos. Es la escritora de la obra. Y también está un pequeño cortometraje que hice Corazón del Ator, si lo quieren ir a ver. Ese yo lo adapté, lo dirigí. Y bueno, Diego me ayudó en la producción también en el diseño. Así que vayan a verlos y ahí nos comentan, ¿no? Sí, también des una vuelta por ahí de la página, síganla. Y a ver si les gusta. Y si no tienen otra cosa que ver, si les cortaron Netflix. O no tienen, pues... Váyanse a Ojo de Gato. Váyanse a Ojo de Gato y ahí están entretenidos por una o dos horas allá. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver este video. Compártelo, dale like, ponle la campana, por favor. Tóquenle la campanita. Suscríbanse. Eso nos va a ayudar. Ayúdanos a levantar este evento, a levantar este canal, porque... Pues nos gusta, la pasamos bien. Y si bien no estamos aprendiendo mucho en el camino, queremos mejorar. Y si ustedes están con nosotros, vamos a seguir dándolo. Vimos que hay un video ahí que tiene, ya lo comentamos, muchas reacciones, muchos likes y dislikes también. Pero creo que los likes y los comentarios buenos y el hecho de que lo vean y que se hayan suscribido varias personas al canal, nos da mucha alegría. Queremos llegar a los mil suscriptores para poder hacer en vivo. Así que, por favor, ayúdenos a llegar a los mil suscriptores, por favor. Y bueno, yo soy Eric, me pueden seguir en Instagram como ericnohactor, igual en TikTok como ericnohactor. Ahí hago pequeñas recomendaciones de 15 segundos y puedes ir a verlas si quieres ver qué es lo que he recomendado por ahí. Sí, yo soy Diego Aranda, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Tiago Aranda. Ahí yo, pues, es la única página que tengo, porque ya estoy grande, amigos, ya estoy grande, ya nada más Instagram, por el momento. Y eso que Instagram es más... Y es más, un poco más millennial. Bueno, yo sigo siendo millennial, de los primeros millennials, pero sigo siendo... Primera generación. Primera generación de millennials. Yo soy la generación que vio Toy Story. Ah, yo también, pero pues ya grande. Pero estaba más chico. Pues a mí casi no me gusta la historia, entonces sí, estaba más grande. Si nos llevamos 10 años. Pues más o menos. Bueno, salió, amigos, esto es todo por hoy. Pues ya saben. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Chao. ¿Ves si se grabó todo? Ja, ja, ja.